Sonido, sonido Hola, sí, sonido, sonido, hola Sonido, sonido Yo que no soy libriquero ni tiro beso copiado Salto con mi verso criollo como un patro desbocado Usted que me salió al antillo que lo acompañado Estrécheme pa' estrecharlo cantando contrapunqueado Para que usted lo estrecho si yo estoy tranquilizado Yo a liberar hasta el hermano con los brazos cruzado Está cruzando los brazos pero es que está arrodillado Pidiendo la bendición porque su papa ha llegado La bendición se la pido a mi Dios iluminado Nuestro pobre lotito que ahora está maleducado Me está faltando el respeto, yo no sé qué le ha pasado Me está tratando de loco y loco, yo te he ganado Parece que ese muchacho ya está desesperado Porque el hombre colombiano ya lo tiene arrinconado Él dice que me arrincona pero yo me le he faltado Yo he metido en un rincón, yo soy un tigre cebajo El público se da cuenta de que estoy adelantado Mejor Cristóbal Milera que deje usted más callado Yo no me voy a callar si es que estoy alegrizado Escúcheme privavite, estoy dando unos tallados El cimarrón pues de oro ya lo tengo arreviatado Con los dos cachos partidos, con la señal del bocao El diablo del cimarrón traigo un naio arreviatado Yo le vi a la hecha del pay de guerra del pobre cuñao Parece que este muchacho ya me está desesperado Porque el hombre pibobrín ya lo tiene abencajado Él dice que me abencajado, se le ha embuste cuñao Usted aquí tiene el público pero yo se lo he quitado Colombia está con la cola, escúcheme oiga cuñao El triunfo va para mi tierra y esto lo dejo plafado Colombia va por la cola pero se la ha arrebatado Se va para Venezuela para el guarico arreglado Venezuela, primo hermano, va a quedar decepcionado Que el complearito Viler no los ha representado El complearito Viler es el que canta arreglado Este pasada perpío no está soñando parado La contienda, primo hermano paisano, se le ha ganado Porque este muchacho ahorita yo me lo he emboncillado Se me metió en el bolsillo pero yo se lo he picao Y le salí por debajo y después se lo he pateado Le voy a dar un consejo de que le quede aclarado Confuérmese con el de plata que yo me llevo el dorado ¿Y qué se lleva el de plata? ¿Será que usted está enroscado? ¿Acaso si me lo agarro usted me lo ha robado? Vine a callarle la boca a todos los que ha comentado Que yo vine al festival de los maestros ayudado Usted vino al festival para darle un los tallado Pero no me está ganando al pie del bordón tramao Se cuesta, primo hermano, que yo estoy aventajado Que yo estoy en más tranquilo que un oso viejo arropado Sigue cruzando los brazos, yo no sé qué le ha pasado Está pidiendo perdón porque lo llevo es huasado El perdón no se lo pido, yo no canto, es agachado Usted se agacha la jabuga y ya lo tiene incomodado Yo no me agacho tampoco porque no soy bien confiado Aquí se agacha usted como Jimmy lo ha enseñado Muy bien, señoras y señores, golpe de Guajaraca Ahora tiene la salida el coplero Cristóbal Vilera Lo acompaña en el verso Pío Abril Dos copleros verso a verso Entre la prima y bordón Con una soga de coplas Para enlazar el cibarrón Lo voy a invitar a cantar, áigame, compadre Pío Le voy a pedir un favor que no se venga a dormir No vine a contrapuntear aquí en el bordón tejido Sapa que don Cristóbal ya tiene el pleito perdido Me dice que don Cristóbal va a salir favorecido Y así son los colombianos que me lo tiren día trío El arsenal de mi copla es como el torrente del río Y a Cristóbal al momento ya lo enrolló juega y cuío Yo vine para el cimarrón porque le escuché un pitío Y se vuelve una culebra tiene el pescuezo partido Usted lo que está buscando es que me pare enfurecido Y en lo que espabila un mono en tres lo deje partido En lo que espabila un mono ya yo lo llevo vencido Porque me lo estoy ganando y usted se quedó dormido Lo que está ganando, compadre, porque este pleito ya es mío Dese cuenta que el trofeo para mí es favorecido Y que se lleve el trofeo todavía no lo ha cogido Usted tiene que matarme a pies del bordón bravío Yo no lo mato, compadre, con estos versos corridos Yo lo dejo esto muy triste, con la cara y afligido Aquí no me pongo triste, le pelo el diente y me río A peor me lo estoy ganando, ya yo lo tengo vencido Parece que este muchacho paisano ya está partido Sabiendo que yo lo tiro es puro verso tejido Me dice que tira besos pero mí no me ha vencido Si usted me tira de adiós ya yo lo tengo molido Ahorita usted no me jode de ese cuento amigo mío Yo con mi beso a Cristóbal tengo el cerebro molido En busca del cimarrón porque le escuché el pitío Y el cimarrón si se va para allá para el terruño mío El cimarrón va a corosar, escuche mi amigo mío Se queda allá en mi tierra por eso ya está vencido Para amarrar cimarrón traje un caballo con frío Con un negro arrebiateo ya yo lo tengo tendido Porque es que usted se me asusta y ahorita que está afligido Le grita todo el público como que estás mamarío Si acabó lo que se daba ya yo lo llevo vencido El pollito que me echaron está flaco, es perrujío Si yo lo tengo es humillado, escuche mi amigo mío Con esa cartilla blanca no piensa que gana el río Dice que traigo cartilla y yo canto besos pulido Usted se me está quedando pero un poquito afligido Yo no me abijo compadre porque es que de usted me río Yo estoy tranquilito y ante todo es divertido Me dice que está tranquilo y ya te llevo partido ¿Cómo me piensa ganar con el cerebro frutido? Con el cerebro compadre que yo lo tengo pulido El cerebro pues de verso es que lo tengo nutrido El cerebro se acabó y es por usarlo tendido Pues tu cerebro tan malo pues ya lo tienes vencido Voy a rematar tu hermano con este verso tan mío Cristóbal ya está muerto y este es mi hueco metido Me dice que yo estoy muerto y me pare hasta me río ¿Cómo me vas a amagar? Ya no está entristecido El llano compadre mío y este llano que está mío Sabes que todo mi verso le produjo escalofrío Si acabó lo que se daba ya yo lo tengo vencido Y si a mí el frío ya me pide con la cobija me río Ahorita en este momento compadre es que yo me río Cantando versos bonitos para todo el caserío Muy bien señoras y señores final de Copleros Copamundo de Coleo ¡Suscríbete al canal! Gracias.